Hola chiquis, bienvenidos a este nuevo especial Cocina de Marica TV Chicos, en el día de hoy vamos a hacer unas ricas ananás a la chota de Luciano Castro Tiene que haber un plato tipo pasta que sea tipo penes a la Luciano Castro No sería lo más chicos, así con una crema bien espesa, blanca Lo deberíamos implementar en los restaurantes chicos Unos penes a la Luciano Castro, escuchame Yo no compro el plato, eh, o sea, yo pago loca, eh ¿Por qué estoy comiendo ananá? Porque estoy por comer Porque tengo hambre La fruta se supone que es el postre Pero no chiquis, hay que comer antes algo de comer Para que no agarremos la comida desesperada como si fuese la chota de Luciano Castro, ¿entendés? Y la tomamos así De una, no, así no se come chiquis, no Contrólense Para no agarrar y comer y devorar Una come algo antes como para estar más tranquila, viste, sin tanto hambre Así que ponele que tenés una chota como la de Luciano Castro, enorme Antes de comerte esa, el plato principal Agárrasela a tu marido Se la chupás, cosa de no llegar con tanto hambre a la otra y disfrutarla Porque si no, como todo así arrebatada, viste, no, no Yo he hecho eso en algún momento Era como que agarché con uno Que no estaba mal, pero como que me servía para dilatar para el que seguía Porque el que seguía tenía un chotón enorme Así que dije, ahí no, voy con este para preparar cosas Es como el ensayo, viste, lo usé a ese de ensayo Para cuando venía la función en serio Entonces para dar una excelente performance Aparte para estar limpia e impecable Cosa de que si había un accidente, que haya con el primero Con el segundo, no Con el segundo no quiero accidente, no quiero nada Quiero estar divina Así que siempre agarras uno, viste, como el chico expiatorio Para llegar al posta divina Regia y quedas con una performance increíble Miren lo que me compré para el postre Amo la sandía con todo mi ser Así que vamos a cocinar una comida fabulosa ahora Tipo que no van a poder creerla Bueno, chiquis, necesitamos aceite, ¿sí? Vamos a hacer estos riquísimos penes a la Luciano Castro Muy jugosos, ricos, como nos gusta a nosotros Así que necesitamos un cosito de poner en el pollo Que lo vamos a hacer al horno hoy, chiquis, ¿sí? Pollo Tarán, tarán Ponemos un cosito de pollo ¿Cuántas cosas pasaron, chiquis? Yo creo que van a tener que hacer en Avenida Corrientes Un monumento, una especie de escultura de cera De la chota de Luciano Castro con Luciano Castro, ¿no? Para que una valla y se saque una foto ahí Como te vas y te sacás con los personajes que están ahí con Olmedo y todo Te sentás y te sacás una foto al lado de Castro en chota Ahí lo más, boluda, deberían hacerlo Yo lo voy a proponer, chicos, al gobierno de la ciudad Para mí es re da que hagan eso, chiquis Van a proclamar el 3 de octubre el día de Luciano Castro, ¿viste? Paro Paro nacional, chicos Ese día feriado para todos Tipo el Halloween de acá de Estados Unidos, ¿viste? Tipo que sea el 3 de octubre El día de Luciano Castro Y salimos todas disfrazadas de chota, ¿entendés? O sea, distintas chotas tenés que disfrazarte Es un día re comercial, loca O sea, re nada, ¿entendés? Y tenemos dulcecitos de chota Y nada, y dicen ¡Dulce a truco! Ay, te pegan con la chota en la cara O sea, que sea tipo todo sexual ese día, ¿entendés? Chiquis, esperen, ¿eh? Esperen que se puede proponer la idea Vamos a poner esto en el horno, chiquis Un par de minutos A fuego como súper, súper caliente Como están ustedes Con la conchita caliente por la Luciano Algo así Ahora vamos con la ensalada Y mientras seguimos hablando, chiquis, ¿sí? En este video vamos a analizar la chota de Luciano Castro Va a ser el video de hoy Tenemos la famosa foto, la que está paradito Vamos a analizar Esto es una reacción a la foto en chota de Luciano Castro Bien Un largón interesante Y está como un poquito curvada para arriba Un toque, no es recta Y se va como de cote para la derecha Se te va como para la derecha el pitito Bueno, el pitote Igual tampoco es tan enorme, chiquis Como les digo En la foto siempre hay un IVA Ustedes tienen que tener que la foto La foto siempre tiene un IVA En la foto siempre se ve un poco más grande De lo que es en realidad, ¿sí? Así que siempre hay que descontarle un poquito De lo que uno ve Cuando ves el pelleto muerto Que se ve tan sabroso muerto Vamos a verlo muerto ¡Oh! ¡Oh! Con ese nene para el costado es un poema Ah, y tiene la marca Si ven Vayan a ver la foto Tiene la marca de la bermuda Esa es de chongo ¿Entendés? Porque Tomasol tiene la marca acá Es como el brazo del camionero, ¿viste? Que tienen acá Él tiene la bermuda de chongo O sea, no toma con su un guita Y claro, con tremendo pelleto Lo tiene que poner para el costado Se le ve el choto Entonces ya Esa marca de short me calienta Me gusta Es de machito Me divierte Después El tatuaje que tiene allá en el brazo Bien Abdomen Soñada Y el choto Ahí de corto Claramente tiene el pito No circuncidado Así que tiene pielcita en la chota Ay, nos encanta Así el prepucio para agarrar así ¿Cómo? ¿Cómo se chupa la chota de Luciano Castro? Yo les voy a explicar Él la tiene un poco curvada para la derecha Para allá ¿No? Entonces Ustedes supongan que él se pone en la cama Se arrodilla como yo estoy así Arrodillado El que tenga la chota así Él se arrodilla así de frente acá Y vos tenés que acostarte acá Tatatata Y Hacés así de costado esto Y ese choto Que va medio curvado para la derecha Te entra divino ¿Entendés? Pero Estando más de costado ¿Sí? De frente Te va como a Te va a salir por la cama Así que Así que por eso tenés que buscar la manera El arrodillado de la cama Y vos acostada boca arriba Haciendo así como medio decote Uff Pero te da ahí Tipo regia Escuchamela Te deja las bolas de bigote Cuestión que No Ahí las bolas te quedarían En el mentón No, no te queda en el bigote En el bigote te quedas y te cogen Así Arriba Ay Dios chicos Estos son análisis ¿Qué me viene con análisis políticos? Por favor Analicemos la poronga de Luciano Castro Cuestión que hubo una chota divina Pelos Pelos bien Bien, bien Porque tampoco todo depilado Está bien de pelo Tiene pelo Un pelo intermedio No tiene como bosque No lo tiene bien en prolijito Mejor Porque eso no me divierte Viste que algunos se Cuando Ay, mostraba la foto de Chora Cuando Vos le haces como la sonrisa Atrás a la pija Así Arriba Que le sacas esos pelos Te da como más largo de pija Se te ve más larga Pero así está bueno Porque es como más Más hombrecito Es como Chonguito Cuidado Así Está bien Solo rebajado Nada de De andar marcando Ni nada Como si fuese una barbita No, no Está perfecto Los pelos de la chota Después en la foto ¿Qué hay ahí abajo tirado? Mmm ¿Qué es eso? Una zunga Una zunga amarilla Y después ¿Qué más? Un tatuaje Tiene en el cuadrice Que amo los tatuajes En el cuadrice Y los pies No me gustan tanto Dedos muy alargados Mmm No me gustan los pies Igual lo que menos Le miraría es los pies ¿No? Que realmente Si tengo ese chota adelante Pero después el resto Pelo en pecho Pecho Bronceado Uh, uh Todo, todo Todo Le das la black Ay, juraba que la tenía Pero si la tendría Le doy mi black Tomá, gordo Comprate lo que quieras Menos ropa No te compras ropa No te quiero vestido De esta manera Analizamos la foto De Luciano Castro Un amor Un bombón Siempre nos gustó un montón Así machote argentino Nada, eso Y hay que cocinar el pollo Yo hablo de pije Y me distraigo Un tomate Chiquis Vamos a necesitar Como siempre Vieron que yo soy muy metódica Un solo tomate Y miren la BD Nueva De mis comidas Rúcula Chiquis Me estoy volviendo grande Yo nunca usaba rúcula Hasta que empecé a probar Acá Y dije Ay, que rica la rúcula Y aparte que no tengo Van a hacer arroz Que es un quilombo Ensucias más No, no Rúcula será Y es así porque Esta ya viene prelavada Ok Así que La como así de una Ya Pero ahora no morí Y ya me la comí Un montón de veces O sea Muchas Entonces Vamos a cortar el tomate ¿Sí? Es el próximo paso A seguir En este especial Cocina de Marica TV Que Cocinamos Y analizamos La chota De Luciano Castro O sea Escúchamela ¿En qué programas En eso, chicos? Por favor Es que me viene Con esos programas Verreta De la tele Al tomate Ya estaba lavado Chiquis Así que El tomate Ya estaba lavado Así que Lo cortamos Porque hay que Lavar las verduras Chiquis Lo único que se puede No lavar Es la chota De Luciano Castro Esa se come Como viene Si no Ahí no se pregunta nada Hay bueno Hay que limpiarla Hay que limpiarla Loca No respires Haced de cuenta Que estás tomando Un remedio Mirate Llega del gimnasio De Luciano Castro Y dice Ay que cansado Que estoy Uy ni me bañé Pero si se sabe Venía acá Que tengo tipo El dick wash Dick wash Te la lavo con la boca La concha Tu madre Pero te saco El queso Ay no chicos No Ay no me saques De contexto Por favor Por favor Mirá si lo voy a hacer Ir a bañar A Luciano Castro No No chicos No Es una falta de respeto ¿Cómo lo voy a hacer A bañar? No No Te baño yo Quedate así como está Bueno Sabés con la lengua mágica Quedás limpísimo Una fomenta al machismo Te das cuenta ¿No? Tanto escándalo Que hacemos alrededor De una poronga ¿Viste? Como que es el éxito Del mundo O sea Ya está declarado Enue nacional La Castro Aparte me encanta Porque en la revista Dice en la revista Yo tengo problema En mostrarme desnudo Y no boludo Con ese lume Y ese pedazo de chota Que te cuelga ¿Qué problema vas a tener? ¿Quién tendría problema En mostrarse desnudo? Dios mío Sí ¿Cómo son? Son tremendas Dice que le da pudor Sus hijos Ya los hijos Seguramente Tienen una de candidatas Ahora Porque dicen Si sacó la chota del papá Olvídate Este es el candidato O sea Los hijos de Luciano Castro Ahora todo viendo Si heredó la poronga del papá Viste lo que es esto Ya está Ya los ubicó Ya están ubicados Que no te dé pudor Por tus hijos Que tus hijos chochos Están súper felices De que su papá Se muestre pijón En un país Mega súper machista Es lo más del mundo Es lo mejor Que les pudo haber pasado En las historias Abrí como el debate De qué onda Las pinas Porque viste Que están todas Hablas tipo Sí Mándame la foto De Luciano Castro Sí Y se tocan Y se tocan Y toda chocha Con la foto Del otro en pija Que una de las seguidoras Me dice tipo Claro A ver Todo el tiempo Es el culo De la Sol Pérez Ah Por todo lado El culo De la Sol Pérez El culo De la Jimena Varón Ah Todo lado El culo De la Jimena Varón Pero claro Nunca aparece una pija Para ver Hijos de puta No hablan del bulto De ¿Entendés? Así que También es lógico Que la mina diga Wow Por fin Aparece una poronca Para ver Basta de mirarle El culo a Sol Pérez Que no pasa por machismo O feminismo O lo que sea Es como nada Chicos Denme algo de comer A mí también Hijos de puta O sea Todo para ustedes Todo para ustedes Una no puede disfrutar nada Pero qué es esto Así que por eso También están chochas Las minas Como tipo Sí Por suerte un chorro Ahora espero que aparezcan Más fotos de porongas Se las pido Por favor Queremos más pijas 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 ¿De qué le gustaría ver la pija? ¿A quién le llama la atención Ver la poronga? ¿Algún actor que digan Quiero verle la pija A Facundo Arana Por ejemplo La pija de Facundo Arana Se me hace que debe ser Una pija blanca Circuncidada Sequita Insulsa Con bolas medias chiquititas Ay no sé Porque es como que No sé No me da muy sexual Arana ¿Viste? Como que es como que Te da como que no entiendo Me da ternura No me genera nada sexual Arana El castro te da para Romperme el culo A pedazo Así de una En seco Ay chicos Mientras voy a condimentar Mi ensalada Mientras hablo de la pija De cosas Ay se le echó la cosa A la Que onda la foto de pija Porque a la mina No le gusta la foto De chota ¿Viste? No le calienta la mina No es muy visual En ese aspecto En nosotros los putos Sí Por lo general Yo tipo Necesito la foto de verga A mí no me ofende Que me digas tipo Hola foto de pija Me parece fabuloso Si nos ahorramos Toda la charla Gordo Porque si me habla Me habla Me habla Después me manda una fotito Un pitito así No Ya está Es al pedo Al pedo Evitémosnos todo esto Decime De qué rol Y mandame fotos Cuerpo Pija Poronga Listo Y después Va la charla Porque si no me gusta Para qué vamos a hablar tanto No No Y después Sí Porque también puede mandarme todo eso Y después cuando hablamos un poco Es un pelotudo Y ni me lo garcho Por más lomo Y por más pija que tenga Pero Pero Habiendo pasado el casting estético Después vemos Y pasamos el casting De la charla Que tampoco es tan extensa la charla Y quiere coger No quiere coger Tener lugar No tener lugar Es como muy expeditivo todo Pero con la mina es distinto Hay como toda una No todas son así Pero por lo general La mina no es tan así Tan Mándame fotos de pija Y te voy a chupar la verga Así que nada de eso Pero quería saber Qué pasaba con esto De la foto de Luisiano Castro Porque estaban todas como locas Entonces digo ¿Cómo es? ¿Les gusta o no les gusta La foto de pija? ¿Le calienta o no le calienta? Depende de quien sea Depende del contexto Depende de la charla No sé Es como difícil de entender Ahora Ahí saltaba de la pija La ensalada Que la ensalada El pollo Así Sin escalas Me falta el condimento El otro condimento Sí que no estoy tan mal Desde que vine a Washington No estoy entrenando No fui más a un gimnasio O sea Me tomé como sabático ¿Vieron? Ahora cuando vuelvo a Los Ángeles Voy a tener que ponerme A entrenar como un hija de puta Porque si no Este viaje Con el que lo banca Si no Los llevará a nadie Se van Viste Que no les das tonicidad Muscular Y huyen Muy bien Y vamos terminando Estos penes a la Luciano Castro Con Un rico pedazo de pelleto Es un plato nuevo Que se viene Que se llama Penes a la Lucho Bueno chiquis De esta manera Cerramos este programa Que era Analizando la chota De Luciano Castro Porque se me va a ser Larguísimo No reviene al tema Se me va a ser Larguísimo Y ancho ¿Entienden? Así que de esta manera Chicos Llegamos al final Del programa este especial Analizando la chota De Luciano Castro El plato terminado Se los debo Para la próxima Así que no se vayan Que esta recién empieza Y eso Nada Bla Síganme Y comenten acá A ver que famoso Les gustaría ver la pija No